Estos días se anunció, ya se aprobó de hecho una serie de secretarías nuevas entre la que destaca la de transformación digital y que llevará una serie de responsabilidades importantes porque tiene que ver con áreas de influencia en el ejercicio de gobierno, en el ejercicio de la administración pública para hacerlo mucho más eficiente y para también reducir los espacios de opacidad, mejorar la rendición de cuentas. En fin, me parece que esta nueva agencia justamente está dirigida a formar, a construir un mejor gobierno. Y bueno, pues como ocurrió en la Ciudad de México, porque la idea viene justamente desde la experiencia del gobierno en la Ciudad de México, Pepe Merino, José Antonio Peña Merino, pues ha estado al frente de este esfuerzo y le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación en tiempo real. Pepe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Secretario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Enrique, ¿tú? Bien, pues un gusto platicar contigo. Obviamente el desafío de trasladar la experiencia de la Ciudad de México a la Administración Pública Federal, pues es de una escala absolutamente distinta, pero ¿cuál es el objetivo central de la creación de esta nueva secretaría? Mira, yo te diría que son tres centrales, ¿no? Más allá de los proyectos específicos o las agendas específicas. Uno, unificar todas las capacidades de tecnología del gobierno, es decir, poner en un solo lugar todo lo que toca a gobierno digital, infraestructura, este, la política de telecomunicaciones, simplificación, digitalización, etcétera, que es realmente un modelo, pues, único en el mundo en términos de poder consolidar en un solo lugar y crear un ecosistema de tecnología pública y soluciones para las personas, ¿no? Que realmente es lo importante, ¿no? Lo segundo tiene que ver con un esfuerzo importante de austeridad, ¿no? Es decir, si tú unificas y consolidas estas capacidades, pues eso evidentemente genera ahorros, como fue, tú ya lo adelantabas, el caso en la Ciudad de México. Y finalmente, pues una apuesta muy clara por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de generar autonomía tecnológica y consolidar capacidades públicas, ¿no? De modo que este modelo, pues, sea un modelo sostenible en el tiempo y haya un equipo, pues, consolidado de expertos y expertas que generen estas soluciones tecnológicas. Correcto. Y este objetivo central de la lucha contra la corrupción, que ha sido una bandera de los gobiernos de Morena, una bandera política del expresidente López Obrador, con la que continúa la presidenta Sheinbaum, y que encuentran en esta parte de simplificación de trámites, de uso de tecnología, de seguridad en la información, pues una herramienta muy importante. O sea, en los portales, en la digitalización de todos estos procesos, pues se gana mucho en el combate a la corrupción, Pepe. No, totalmente, mira, y es por varios frentes, ¿no? Este, digamos, y complementa, por supuesto, el esfuerzo que se está haciendo desde la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buen Rostro. Cuando tú simplificas, es decir, cuando eliminas complejidad, pues evidentemente reduces los espacios de arbitrariedad o espacios en donde la solución a un trámite pasa por un mecanismo que no es un mecanismo legal o ordinario, ¿no? Entonces, entre más sencillo sea el trámite, menos probable es que exista un acto de corrupción. Además, hay un tema de transparencia proactiva de manera importante cuando tú generas soluciones digitales. Además de que eso deja un rastro permanente, pues evidentemente también reduce la posibilidad de que haya arbitrariedades y una política, pues muy proactiva de gobierno abierto, ¿no? Entonces, más allá de esta agilización de trámites, pues hacer pública información que sea de utilidad pública y, por ejemplo, el portal de datos abiertos, el sistema de contrataciones digital de punta a punta. Entonces, por varios lados se reducen estos espacios de oportunidad y va muy alineado con una política muy proactiva por parte de la presidenta para reducir corrupción y mejorar, por supuesto, la interacción entre ciudadanos y gobierno. Entonces, está este lado de la eficiencia, la velocidad de los trámites, la transparencia, la rendición de cuentas, el ahorro, el ahorro en costos para la administración pública, pero me parece que un elemento importante aquí pues tiene que ver con la accesibilidad, que una vez que se suban estas plataformas digitales todos estos trámites, procesos, pues la gente pueda también acceder a ellos. ¿Cómo se está trabajando en ese frente, Pepe? Pues mira, lo primero es, hay un área, nosotros le llamamos infraestructura digital, es un área que habilita, que permite, puedes construir de manera, los fierros para poder tener estas salidas digitales, entonces ahí está una fábrica de software que con desarrolladores mexicanos, mexicanas, pues justamente en lugar de hacer estas contrataciones fuera, pues aquí mismo se hacen estos desarrollos de manera importante, eso va acompañado por supuesto de un área de infraestructura, crear lo que nosotros llamamos Nube MX, que es la consolidación de todos los centros de datos, las redes locales para poder sostener estos servicios, y por supuesto de manera importante el tema de conectividad y telecomunicaciones, es decir, cerrar la brecha de modo que más personas, este es un proceso irreversible, es decir, lo que va a pasar hacia futuro pues es que más personas tendrán acceso a dispositivos, a datos y más servicios de manera digital, entonces lo único que nos toca hacer, o sea, es poner al gobierno en esa misma sintonía y poder mudar la mayor cantidad posible de servicios y trámites de manera digital, de modo que desde tu casa, con un mecanismo, con una identidad digital que en este caso se llama llave MX, pues las personas pueden hacer y resolver la mayor cantidad posible de interacciones con el gobierno de manera remota, de manera segura, aunque eso es una cosa muy importante, hay una apuesta muy fuerte de nuestra parte por consolidar la seguridad de los sistemas de información, es un plan nacional de ciberseguridad. Veíamos justo esta semana un reporte que indica que México es uno de los principales objetivos de crímenes relacionados con de ciberseguridad. No, por supuesto, además que las personas sepan que la información que comparten con autoridades, pues es una información que está bien resguardada y que además está cuidada por el marco normativo que garantiza que el trato de datos personales, pues cuando una persona da un dato propio, no sé, un comprobante de domicilio, para hacer un trámite, o una identificación, nosotros estamos obligados a que el uso de ese dato personal solo puede responder al trámite que está haciendo la persona y no puede ser usado para otros fines. Entonces, con esa tranquilidad... Déjame hacer una pausa muy breve, Pepe, y regresamos con el tema, si no te importa, en instantes aquí en Temporal. Por real, le agradezco al nuevo titular de esta Secretaría Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se ha convertido en Secretaría José Merino. Que siga con nosotros, Pepe. Hablábamos de la parte del acceso y la seguridad a estas plataformas digitales que se están desarrollando. Yo te quería preguntar también... Bueno, si quieres, primero terminamos la idea de la seguridad, porque decías, el hecho de que la gente, los usuarios compartan un recibo como comprobante de domicilio, una identificación oficial para realizar un trámite, no nos permite guardar esa información y utilizarlo en otros contextos. Correcto. Digamos, cada sistema digital que se genera, que se publica, nace con un sistema de datos personales. Ese sistema de datos personales obliga a las autoridades, sea la autoridad sustantiva, no sé, la Secretaría de Salud, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, y a nosotros mismos como agencia de transformación digital, a solo usar esa información para el fin por el cual fue dado por la persona, ¿no? Entonces, no es que nosotros podamos de manera libre y arbitraria usar esos datos para cualquier otra cosa. Y lo segundo que me parece pertinente mencionar, Enrique, si me permites, es esta idea como de vamos a generar o se genera, ¿no? Una gran base de datos con toda la información. En realidad, eso no existe. Nosotros lo que generamos son sistemas de consulta, llamémoslo así, ¿no? Entonces, yo no tengo que tener datos, por ejemplo, de una secretaría. Simplemente nosotros construimos una arquitectura de datos que nos permite consultar información. Por ejemplo, el ejemplo quizá más obvio es la CURP, ¿no? Entonces, si yo en un trámite pido que las personas pongan su CURP, yo lo que ocurre es que al momento que la persona escribe su CURP, se hace una consulta en tiempo real a los sistemas de RENAPO, la agencia ni siquiera ve estos datos y se validan de esta forma. Entonces, eso garantiza que los dueños de su información sean siempre las personas, que la gobernanza de sus datos siempre esté en sus manos y que nosotros realmente nos dediquemos a lo que tenemos que estar dedicados, que es a facilitarles la vida, acercarles las soluciones y a entender que la tecnología pública sirve para que las personas accedan de manera mucho más fácil a sus derechos y nada más, ¿no? Sí, me imagino que también hay una dimensión en este procesamiento de datos, en el análisis de la información, pues que les permita a ustedes como gobierno tomar decisiones más informadas sobre las necesidades de los ciudadanos, sobre cuáles son los cuellos de botella en los servicios que se ofrecen, los servicios públicos para mejorar las políticas públicas en su diseño, en su ejecución, en la toma de decisiones en general, ¿no? No, totalmente, porque, digamos, cuando una persona hace un trámite ante la autoridad, pues no lo está haciendo por capricho o por gusto, ¿no? Usualmente tú haces un trámite ante la autoridad, pues para acceder a algo más, ¿no? Por ejemplo, quieres una copia certificada de tu acta de nacimiento porque vas a inscribir a tu hijo a la escuela. Entonces, si tú entorpeces, por ejemplo, o haces complicado que una persona tenga, por ejemplo, esta copia certificada de su acta de nacimiento, lo que estás haciendo es trabar también lo que sigue, ¿no? En este caso, inscribirse a la escuela o inscribirse a un servicio de salud o acceder a un crédito de Infonavit. En fin, tenemos muy claro que los trámites son habilitadores de otras cosas que las personas buscan, pues para estar bien en sus vidas, ¿no? O sea, y acceder a lo importante, salud, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es como nosotros entendemos que la tecnología pública, y en este caso, al ser mucho más sencillo por simplificar y mucho más oportuno por digitalizar, pues hace que las personas accedan de manera mucho más óptima a lo que tienen derecho, ¿no? Pues sí, pues te agradecemos muchísimo esta comunicación, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital. Entiendo ya, esto queda aprobado, pues al igual que la Secretaría de las Mujeres, esto que hablabas de la Secretaría que encabezara Raquel Buenrostro Anticorrupción, pues ya tiene rango de Secretaría lo que antes conocíamos como la Agencia de Transformación Digital. Se aprobó ayer en Cámara de Diputados las modificaciones a la ley orgánica. Entiendo, pasa a la Cámara de Senadores, que tendrá que hacer también la votación en el Pleno, y entra en vigor a partir del primero de enero, pero bueno, una vez aprobado por ambas cámaras, pues ya podemos decir que existimos. De cualquier forma, nosotros, como te imaginarás, pues ya nos aplicamos a adelantar muchas cosas y a trabajar, pues porque lo que nos apremia es empezar a dar resultados y que las personas en México vean rápido que estamos haciendo lo que nos toca. Perfecto. Bueno, pues estaremos entonces muy pendientes. Muchísimas gracias, Pepe Merino, y muy buenas tardes.